Propuestas teatrales en Pergamino, en Florentino, Fernando Songini, junto a Matías Lanziliota, con la dirección de Rulli de Francesco, presentan el Clásico Binomio todos los domingos en Florentino. Este proyecto se llama Clásico Binomio, es una obra de Jorge Ricci y Rafael Brusa, dos autores y actores de Buenos Aires, que bueno, con fe... De Santa Fe. De Santa Fe, Santa Fe. Se van a enojar. De Santa Fe, sí, se van a enojar. Y bueno, con Fer Songini ya hacíamos tiempo que la teníamos ahí en vista y bueno, se la presentamos a Rulli y bueno, emprendimos este viaje de ida con la obra de Clásico Binomio, que va a estar todos los domingos de mayo en Florentino. Y esta obra podríamos decir que es un piropo a la imaginación. Se trata de estos dos personajes, Chichi y Chiquito, que dejan su casa, dejan su familia, todo en pos de armar un dúo de tango, con el anhelo de, puede ser, artistas consagrados, del éxito, de pasar la historia con este dúo. Y resulta que... ¿No, no, no, no? ¿El final? Y resulta que la imaginación es muy importante en la vida de ellos, ya que los motiva a cada segundo a seguir, a construir, a seguir adelante. Tiene mucho humor, cosa de humor, tiene mucha inocencia, mucha alegría por momentos, por otro momento medio nostálgico. Es una mezcla de ternura, sí, yo lo definía como ternura. Tiene un poco de todo y deja varios mensajes a lo largo del espectáculo. Pero que, bueno, que el espectador, la idea es que lo capte como nosotros lo queremos plasmar. Yo he tenido la oportunidad ya de trabajar con ellos y ahora reafirmarlo. Y son muy dúctiles, muy obedientes. Y de cualquier manera trabajamos juntos porque todos lo consensuamos. No soy un director que digo, esto se hace así. Lo charlamos, le parece bien, buscamos la mejor de las cosas. Y hemos hecho un análisis de la obra muy profundo y nos ha dado resultado. Los domingos, después de la obra del suicidio, a las 21, es una obra que viene espectacular para eso, porque uno se puede evadir de la realidad y por término de una obra disfruta eso. Después viene otra vez la rutina de la vida. En Florentino. En Florentino. Bueno, en Florentino hay que ser reserva, ¿te acuerdas el número? 427-909.